Mundo, la noche con Claudia Gurizati. Colombia y Venezuela ponen fin a la crisis diplomática y comercial que tenía en vilo a los gobiernos de América. Yo vine aquí a voltear la página, presidente, como usted lo decía. Bogotá y Caracas definen hoja de ruta para el futuro de sus relaciones, rotas desde el pasado 22 de julio, cuando Colombia presentó en la OEA evidencias de la presencia de 1500 terroristas de las FARC y el ELN en Venezuela. Hemos decidido que los dos países restablecen sus relaciones diplomáticas y relanzan una hoja de ruta. Mediación de Luis Inacio Lula da Silva y del secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, fundamental para poner fin a los enfrentamientos. Y ahora viene la complementaridad de la responsabilidad para llevar adelante los acuerdos económicos, que traiga mayor justicia, mayor trabajo, que se active, que crezcan los dos países, que es fundamental. Exministro José Fernando Bautista sería el nuevo embajador en Caracas. Gustavo Márquez permanecería al frente de la sede diplomática de Venezuela en Bogotá. OEA celebra la diplomacia de Santos y Chávez para buscar una salida a sus diferencias. Todos los países tienen la responsabilidad de mantener y promover la paz entre los estados miembros de la OEA. Si esto no se logra, el desarrollo social y económico puede verse comprometido en detrimento del pueblo. Primicia a la noche. El jefe de redacción del programa aprovechó un diálogo del presidente Hugo Chávez con los medios de su país para preguntarle sobre su dualidad frente al grupo terrorista de las FARC. Muchos en Colombia, en América Latina y en Colombia, pues siempre lo han relacionado con un apoyo a las FARC por los actos simbólicos que usted ha hecho. En algún momento usted pidió la beligerancia para este grupo, en otro momento pidió un minuto de silencio. Lea Raúl Reyes. Hoy en la noche, desde Nueva York y Bogotá, el análisis del futuro de las relaciones entre el nuevo presidente de Colombia y el gobierno de Venezuela. La fuerza de los compromisos de Hugo Chávez y la viabilidad de que esos acuerdos sean cumplidos en su totalidad. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. A ese acuerdo llegaron hace pocas horas los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez al término de una cumbre en la Quinta de San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta que queda en la costa caribe colombiana. Incluso ya hay nombre de embajador de Colombia en Caracas y la ratificación de Gustavo Márquez en Bogotá. ¿Quién será el nuevo embajador? Yo tengo en mente una persona muy cercana a Venezuela porque viene de Norte de Santander que se llama José Fernando Bautista, pero hay que surtir los procedimientos, mandar el agrimán. Es una persona, presidente, muy cercana a mí personalmente, que ha tenido una trayectoria pública muy importante, fue ministro de comunicaciones, es el yerno, sale con la hija de nuestro vicepresidente Angelino Garzón. Quiere mucho a Venezuela y viene de ese departamento que colinda con su país, que tiene tanto interés en que esas relaciones sean buenas como es Norte de Santander. También tendremos cuidado, mucho cuidado, de escoger si es que vamos a hacer algún cambio. El embajador Gustavo Márquez ha hecho un excelente trabajo, fue ministro de comercio, de industria, un hombre muy prudente, pero aún no hemos tomado la decisión. La noticia, las palabras con las que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se comprometió a no permitir la presencia de grupos terroristas en su territorio. Y aquí va el punto clave. Con una advertencia, hizo este compromiso que cualquier informe de seguridad, que cualquier coordenada, foto o video, será un chisme que de ser atendido generaría nuevamente problemas. No permitamos que mañana los chismes, los informes, las coordenadas y no sé cuántas otras cosas, nos pongan a pelear otra vez, porque todo se vendría abajo, nos volveríamos nada otra vez. La noticia, los anuncios escuetos y concretos de avances en los temas de integración comercial revelados por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Sobre todo, y lo resaltamos, la reanudación del acuerdo binacional de comercio. Hemos decidido que una de las comisiones establezca el procedimiento para que lo más pronto posible podamos negociar algo que reemplace lo que teníamos vigente, el marco jurídico que nos permitía un comercio que esperamos poder revitalizar en la misma forma como se revitalizó en el pasado. El primer punto, la primera comisión, tiene que ver también con el restablecimiento de las relaciones comerciales y la forma como esas relaciones comerciales las vamos a dinamizar. Muy bien, vamos a hablar de todos estos temas, pero vamos a comenzar por las llegadas de los presidentes al aeropuerto de Santa Marta, ciudad norte de Colombia, sobre el mar Caribe. El presidente Santos fue enfático en el tema de los principios. Para buscar que las relaciones entre dos países hermanos, como son Venezuela y Colombia, se puedan restablecer y se puedan restablecer sobre bases firmes y perdurables. Somos optimistas, tenemos muchas ganas que esta reunión produzca efectos ciertos y duraderos. Hugo Chávez aseguró que pese a todo estaba acá y que lo hacía por amor a Colombia. Contamos con bastantes recursos para construir unas nuevas y buenas relaciones entre Colombia y Venezuela. Después de todos estos avatares, a pesar de todas estas tormentas, Colombia, vengo a ratificarte mi amor que será eterno. El amor de un gran colombiano, el amor de un bolivariano, de un soldado de esta patria, soldado de la paz. Queremos construir la paz entre nosotros. Cuéstenos lo que nos cueste. Muy bien, a esta hora entonces saludamos a nuestros invitados, agradeciéndoles de antemano que hayan aceptado este tiempo para el programa La Noche. Nos vamos a Nueva York, está el ex embajador, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ex gobernador de Caracas, Diego Barria. Señor embajador, es un placer saludarnos en La Noche. Gracias, Claudia. Muchas gracias por invitarme. En el set del programa La Noche, en estudio Carlos Alberto Patiño, doctor en filosofía, consultor en asuntos de seguridad internacional y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, nuevamente gracias por estar en La Noche. Hola, buenas noches. La primera impresión que puede quedar después de este trascendental encuentro en Santa Marta, ciudad donde murió el libertador Simón Bolívar, simbólico por ello, es que afortunadamente se abrieron canales, sobre todo para el tema del comercio y la integración binacional. Eso es un tema muy sensible para los habitantes de Colombia y para los habitantes de Venezuela. Pero en el fondo quedó la sensación de que las denuncias muy serias con el tema de la presencia de las FARC en territorio venezolano ya es una página pasada, una página vieja. Eso estamos escuchando los periodistas. ¿Cuál es su primera percepción? El 10 de agosto tiene una gran importancia para Venezuela y para Colombia. Colombia es histórica, no por lo que sucedió hoy en Santa Marta, sino porque en el año 1819 Bolívar, ese caraqueño gran colombiano, regresó triunfante a Colombia después de la gran batalla de Boyacá. Hoy vemos a un venezolano muy distinto que viene en un propósito a jurar, un propósito de enmienda, que realmente ha sido el hombre más peligroso que ha enfrentado a Colombia seguramente a lo largo de su historia y que quiere dar vuelta a la página. Era previsible lo que sucedió, yo creo que es importante, era previsible que Colombia saldría como un ganador, recuperaría teóricamente su comercio, le pagarían las deudas a los comerciantes, pero hay un aspecto central. El que origina este problema es la denuncia que hizo el presidente Uribe ante un organismo regional de la entidad como la OEA, que luego la prosigue en una demanda. Ese tema de la ocupación de parte del territorio venezolano por grupos narcoterroristas, yo me imagino que tiene, como diría el presidente Reagan, le decía Gorbachev, yo confío en usted, pero lo verifico. Yo me imagino que Colombia tendrá mecanismos para verificar si es confiable o no esta expresión del presidente venezolano. Muy bien, usted ha tocado, embajador, un punto muy importante y le transfiero la pregunta al profesor Carlos Patiño. ¿Hay que creerle a Chávez o hay que decirle le creo pero verifiquemos, como acaba de plantear el embajador en Nueva York? No, estoy completamente de acuerdo con el embajador Arre, le creo pero verifiquemos por varias razones. Es que hay que recordar que a esto no llegamos simplemente del aire y personalmente creo que no es para nada confiable en un acuerdo con Chávez. No estamos aquí llegando como sin un antecedente, los antecedentes son muchísimos. Estaba aquí haciendo una pequeña lista, petición de estatus beligerancia para las FARC y para el ELN, homenaje a Manuel Marulanda, homenaje a Raúl Reyes, minuto de silencio. En un alo presidente, hicieron un minuto de silencio larguísimo. Claro, minuto de silencio. Y además en distintas... Por una televidente que llama, le dice presidente y le pone el tema de Raúl Reyes y el presidente convoca a la teleaudiencia y a todo el mundo para que... A un minuto de silencio en homenaje. Exacto, exacto. Ruptura, suspensión de las relaciones de Venezuela con Colombia, amenaza militar a Colombia después de la operación Fénix el 1 de agosto de 2008. Obviamente toda la crisis de noviembre de 2007, luego todas las suspensiones de las relaciones económicas entre finales de 2008 y todo el año 2009. El caso del armamento de venezolano en manos de las FARC. Los AT4. Claro, que además el ministro Jovim de Defensa de Brasil prácticamente lo minimizó y lo ridiculizó. Pero que Suecia sí dijo que había vendido esos desfiles y le pidió al gobierno... Y que lo vendió durante el periodo del gobierno de Chávez, claro, obvio. Que dónde estaban, que en explicar a su destino. No sabemos si al fin contestaron o no. Obvio, luego viene... No, nunca contestaron. La crítica feroz a Colombia y la campaña contra Colombia en todo el contexto de Sudamérica por los acuerdos militares de Colombia con los Estados Unidos. Que además hoy dice que es un tema soberano cuando lleva un año diciendo que es un tema de invasión a Venezuela. Permanentemente mostrar mapas sin fronteras entre Colombia y Venezuela y permanentemente aludir a la reconstrucción de la Gran Colombia. Y hoy dice que es un gran colombiano. Es decir, hay una serie de antecedentes que demuestran que Chávez no es un tipo confiable para Colombia ni para las relaciones colombianas. Muy bien, vuelvo con el embajador Diego Arria a Nueva York, quien fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Cuando Hugo Chávez dice abiertamente, yo no apoyo a las FARC y me comprometo a no apoyar a las FARC. Hay algunas interpretaciones del orden jurídico internacional en cuanto al derecho internacional. Tiene que ver con la importancia de una declaración de un jefe de Estado que muchas veces se compadece a la de un tratado firmado. Es decir, estos analistas y conocedores del derecho internacional dicen que cuando un mandatario hace una declaración solemnemente y ejerciendo como jefe de Estado, se compromete a cumplir con esa palabra y funciona de igual manera que si estuviera firmando un tratado. Es decir, el día de mañana, si se llega a comprobar lo contrario, podría proceder tanto para una denuncia a nivel internacional como para un proceso de juzgamiento. ¿Usted qué opina sobre esa postura que han planteado, por ejemplo, el excanciller Julio Londoño Paredes, excanciller de Colombia? Bueno, eso sería correcto, pero si tú revisas lo que dijo el presidente Chávez fue, no apoyo guerrillas, grupos violentos, terroristas o como se llamen. Él no especificó ni la FARC ni la ELN, que yo encuentro que desde el punto de vista venezolano, al punto de vista nuestro, no es solamente colombiano. El daño que se vienen haciendo estos grupos, esas personas venezolanas que han sido secuestradas. El Salvador Hoyos, en su exposición en la OEA, dijo que eran 53 secuestros de venezolanos por fuerzas de la FARC y de la ELN dentro de nuestro territorio. Y nuevamente yo insisto que Chávez no ha roto relaciones, rompió relaciones con Colombia, pero nunca rompió relaciones con estos grupos que siguen asentados en nuestro territorio. Así que él no especificó la FARC, dijo guerrillas, grupos violentos o terroristas o como los llamen, dijo. No especificó. Profesor Carlos Patiño, ¿qué tanta importancia o peso tienen estas palabras que emite Hugo Chávez solemnemente como jefe de Estado en compromiso a no apoyar a estos grupos violentos o terroristas o como se le llaman? A la luz del derecho internacional para el futuro, ¿sirven o no sirven, digamos, como una base precisamente para que estableció ese compromiso de él? Que no puede fallar. En la política internacional toda declaración de un estadista es un compromiso formal del Estado como tal. Y obviamente se supone que toda declaración que hace un gobernante es una declaración pública y formal. Y por tanto esa declaración pública y formal en el ámbito de las relaciones internacionales tiene consecuencias jurídicas e institucionales. Ahora, el gran problema con Chávez es que ha hecho declaraciones permanentemente contradictorias en el pasado, en el presente. Las mismas de hoy son completamente contradictorias, incluso con las de hace dos meses, cuando insultaba ferozmente al hoy presidente Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia. Tan sencillo como que decía que si ganaba en época de campaña Santos el candidato, que él le asustaría porque podría haber una guerra, lo dijo. Claro, él dijo que Santos era la garantía de la guerra invasora desde Colombia hacia Venezuela, la que está en los Estados Unidos involucrados, bueno, todo este montón de asuntos. Pero adicionalmente quiero recordar una declaración particularmente peligrosa. Chávez en algún momento entre 2007 y 2008 dijo varias veces que Venezuela no limitaba con Colombia, sino con las FARC. Gracias por ver el video.